Muy buenas, vamos a ver la questline de Alexander en el Elden Ring. Si os preguntáis quién es Alexander, es el tarro gigante. Es un tarro gigante muy majo. ¿Cómo no? No hace falta un arma contundente, creo que vale cualquier arma, solo tienes que insistir. Ah, bueno jugado, buen señor, bueno jugado. Aunque ese poder de tuve, casi me ha hecho el fin de mi. Ah, 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 ah. Ah, bueno, estoy fuera ahora y eso es lo que importa. Sí, gracias. Y como un token de mi apreciación, me gustaría que tengas esto. Una vez más, el placer es mi. Yo soy el guerrero de Jar, nombrado como Alexander. El pecho de Alexander. Yo viajo al ojo, donde intento más mejorar mi educación en la forma de guerra. Y beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted, caelid wilds. And upon their southern edge is Redmayne Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast a flutter? Ha, ha, ha. Nos lo encontramos en esta punta. Cerquita de la zona inicial, de entrada del castillo del velo. Y siguiendo el camino cerca del puente. I'm heading eastward, to Redmayne Castle, on the southern edge of the scarlet, rot-blighted, caelid wilds. I've heard there's to be a festival held there. I'm heading eastward to Redmayne Castle. Esta questline se puede hacer en cualquier momento del juego, siempre y cuando hayas hecho este evento inicial y el del castillo de Radan. Con que hayas hecho esos dos, aunque avances hasta el final del juego, no rompes su questline. Vamos a ver dónde nos encontramos la siguiente vez. La segunda ubicación se encuentra en la Galería de Gael. Que está casi, casi en la zona de Caelid. Las tiras rojas de camino al castillo del Perilrojo, como nos decía. Simplemente tenemos que venir desde esta gracia. Y bajar por el mapa hasta este punto, donde hay una especie de puntito rojo, que es una mina. Bajamos por ahí y avanzamos por la mina hasta que nos encontremos con la puerta del jefe. La cual ignoramos, abrimos esta puerta. Y mira quién está aquí. Junto a una gracia. Oh, el periódico del guerrero. ¿Dónde has salido? Esto se supone que era un final de la vida, estoy seguro de eso. ¿Qué está pasando aquí? Una puerta de la luz de la luz? Bueno, cosas extrañas ocurren en la mar, o sea, lo digo. Pero, hacia adelante, a las Caelid. Dios, ese final de la vida me ha dado bastante mal. Ha, 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 ha. Esta, bueno, este segundo encuentro no es obligatorio, si no te lo has encontrado aquí, no se te estropea la coesina, a mí al menos, nunca hice este segundo evento y me apareció en el castillo de melena roja. Seguimos en el castillo de el pelirrojo. Cuando lo veamos avanzar lo suficiente en el juego, aquí se iniciará el festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias al general, claim gloria y grab that great rune! ¡Gracias! ¡Gracias al fervor! ¡Gracias al fervor! ¡Gracias al fervor! ¡Ah! Bueno, no es nada más que el general Radahn mismo. Pensar. Puedo enfrentar a un gran campeón de la destrucción. Un demigod en la sangre. Oh, Dios. En verdad, me quedo en el pensamiento. Así es su respeto. Pero... El miedo me asegura de que el ordele es valiente. ¡Suscríbete a un buen vantaje, amigo! ¡Yo, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal! ¡Suscríbete a un buen vantaje, amigo! ¡Yo, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal! Para continuar la quest tenemos que derrotar a Radahn. No hace falta que lo invoquemos. Podemos invocarlo para la pelea, pero no es necesario. Si, gracias. Lo escondo. Conujemy. Lo escongo conm문 también en strains de este caso. ¡Suscríbete! 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 Que feliz y optimista es Como había mencionado al principio Si has hecho el evento De hablar con él Y encontrártelo en el castillo Ya es prácticamente imposible Perterte esta questline Aunque avances al final del juego No le hayas invocado Porque como mencionaba No es importante invocarlo Para la pelea Simplemente lo dice Porque así cuadraba lo que él decía Aunque avances hasta el final del juego Él se quedará aquí Esperando a que hables con él Ese es su final feliz Si no hablas con él aquí Es su historia que acaba aquí Y se queda aquí felizmente Haciendo los cuerpos Por lo que Podréis continuar esta questline Siempre tenéis que venir aquí Y os lo encontraréis en este sitio Vamos a ver que le depara en el futuro Para nuestro siguiente encuentro Tenemos que venir antes A la ciudad oculta de Nokrom Ya que necesitamos Jarrones de aceite Y aquí podemos encontrar El mercader que nos los vende Y aquí podemos encontrar si ya los tenéis esta parte es innecesaria se lo voy a enseñar donde comprar el manual para crearlos este es el número 17 con eso podemos crear los jarrones de aceite para nuestra siguiente visita nos lo volvemos a encontrar en la zona de liurnia justo debajo de la biblioteca cariana en este punto a ver ni siquiera habla ah no como es que es muy bonito ver un lugar afortunado como puedes mirar tengo que estar en otro me preocupes de ayudarme de nuevo mis gracias en avance sé que eres la mujer por el trabajo lo sabes lo que hacer me da un buen pulgar de detrás con algo bonito y grande no, no, no te preocupes de mi hermosa el festival, me he quedado bien y adecuado. Solo le doy todo. ¡Vamos! ¡Dame un buen golpe de atrás con algo bonito y grande! Eso suena mal, Alexander. Curiosamente el agujero está realmente aquí. Si vienes antes de tiempo verás que hay un agujero. ¿Puedes parar de golpearme por un minuto? No, puedo sentir que mi parte inferior está en algo. No creo que me pueda salir solo de golpearme esta vez. Hmm, vamos a pensar. Quizás hay un modo de deslizarme más fácilmente. ¿Qué si pudiera ser deslizante o algo así? Está todo gritado después de la pelea contra Rodan. Sería interesante que hubiese que hacer esto justo cuando está lloviendo. Pero no, hay que hacer un poco de aceite. Las setas para crear los tarros de aceite se encuentran en el mismo sitio donde estaba el nómada que nos vendía. En esa zona del río podemos conseguir un par de setas. Y creo que con un solo frasco ya llega. Mi agradecimiento a vosotros y a vuestros ríos. Como un poco de agradecimiento, me gustaría que tengas esto. ¡Ah! 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 No sabemos dónde va. Lo que quería ver, curiosamente, es algo que me había dejado en mi primera partida. Y es, justamente aquí debajo, detrás del liceo cariano, la biblioteca cariana, está la aldea de los terros. Ahí está. Por eso vine aquí, prometieron no volver a su casa, pero quería echar un vistazo desde la distancia, aunque no pudiese volver. Por el norte, cerca de donde está la mansión del volcán, está esta pequeña piscina de lava. Aquí es donde encontraremos el siguiente evento con Alexander. Aquí hay un enemigo, es un mini jefe que tendremos que pelear, y una vez hayamos peleado a lo contrario, podemos cruzar, y si nos fijamos bien desde este lado, podemos ver una figura que conocemos. ¡Ah! 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 Vamos a hacer ir hasta ahí a hablar contigo. En cuanto a los modos recibes daño. Hey, le casco. Estas como la bicicleta que la ostatolvedan tende a ser feliz. Yiene que la 1300 Basic chose para el erschro. Ahhh, le casco. Es raro. No, 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 no. No, 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 no. Lo podremos invocar para la pelea contra el jefe de esta zona. En esta zona, justo después de pasar la cadenita, encontraremos su sello y lo podemos invocar si queremos para esta pelea. Para el evento final tenemos que venir hasta Farumazula. Desde el altar del dragón, avanzando por la zona de manera normal, que sería llegando por aquí a este punto, tenemos que ir por las escaleras y necesitaremos una llave de piedra. Bueno, unas, creo que hacen falta dos para abrir la puerta. Abriremos esta puerta y desbloquearemos un ascensor que nos lleva hasta una gracia. Esto nos permitirá llegar también a la zona donde está el dragón que nos atacaba al principio de este escenario. Y hasta una semilla del árbol. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ah, veo que finalmente te hiciste aquí mismo. La ciudad, que está en el aire, está lentamente cruzando. Qué increíble lugar que nos encontramos. Pero con eso, no puedo creer que has perdido ese gigante. Era prácticamente un diablo. No creo que hay otro espíritu que pudiera haber hecho lo mismo. Claro que me considero el gran Alexander entre muchos, lo que significa que me gustaría preguntarte de ti. ¿Puedes desayunar mi ordeo? Ven y dime cuando estás listo. He estado deseando luchar a un guerrero como cumplido. Aunque no hayamos invocado ni visto ni hecho nada de la questline cuando lo del gigante, todavía podremos continuar este evento. El gigante es un extra y podré invocarlo ahí. ¿Estás listo, entonces? ¿Puedes desayunar? Entonces, nos vamos a empezar. Yo soy el gran JAR-Warrior, el Iron Mist Alexander. ¡Vamos a ser un guerrero, los guerrero. ¡Vamos a ser un campeón juntos! ¡Vamos a ser un campeón juntos! ¡Vamos a ser un campeón juntos! de dentro de mi. Todos los vasos están destinados a un día romper. Pero el gran Alexander vivió como un guerrero hasta su final. ¿Por qué nunca pueden tener un final bonito? Con lo grande que era el tarro. Aumenta la potencia de ataque de las habilidades. Este, si lo matas la primera vez que lo ves o las veces que te lo encuentras, puedes conseguir esta habilidad. Aumenta la potencia de ataque de las habilidades. El fragmento tiene adridas, tiras de piel y pedazos de joyas mezclados con lodo. Puede que se trate de reliquias de antiguos guerreros reales. Reliquias. Y este es el que nos dan por completar la cuestión. Una versión mejorada. El fragmento del que fuera Alexander, un guerrero tarro destruido. Aumenta considerablemente la potencia de ataque de las habilidades. El fragmento tiene adridas, tiras de piel y pedazos de joyas mezclados con lodo. Puede que se tratara de reliquias de un campeón pelirrojo. ¿Habría cogido los restos de radán cuando lo derrotamos? ¿O los tenía desde siempre en el interior? Recuerdo del guerrero tarro Alexander. Un recuerdo del guerrero tarro Alexander. Estaba en el interior de la carne muerta que antaño llevaba el gran tarro. El tarro contiene restos heredados de la gente que estuvo antes. Por tanto, los guerreros se pasan de tarro a tarro y transportan con ellos sueños de grandeza. Entonces es como si cogesen los mayores guerreros y les rendiesen tributo metiéndolos todos juntos en un tarro. Y el tarro adquiere como una consciencia y es capaz de pelear y heredar el espíritu luchador de esos guerreros. Un rey de perturbador. Pero que no suena muy atroz. Al fin y al cabo, los guerreros vivían por la lucha. Y el mayor honor era morir en la lucha. Con lo que poder seguir luchando una vez muertos desde una tumba andante. Puede que fuese un homenaje fantástico para ellos. Y este es el final de la questline de Alexander. Que como dije al principio, es mejor no hablar con él y dejarlo tranquilamente recogiendo restos en la arena donde peleamos contra Radan. Si no hablamos con él, estará tranquilamente ahí por siempre. No llegará a esto. No obtendremos sus premios, pero al menos no tendremos que pelear contra él. Y derrotar a nuestro amigo el tarro. Nuestro buen amigo el tarro. Si os preguntáis cómo se llega a esta zona de Farum Mazula, es una zona muy avanzada al juego. Es necesario para avanzar en la historia. Si no habéis llegado hasta aquí, simplemente tenéis que ir avanzando en la historia. Y podréis desbloquear este escenario. Está relacionado con el evento de después de la zona del jefe gigante en los picos helados. Bueno, espero que os haya gustado la guía. Gracias por haberlo visto y hasta la próxima.